¿Qué crees en los fantasmas? ¿Qué? ¿Despierta? ¿Qué? Algo raro pasa en este cuarto. ¿Y por qué no duermes? A mí me pasa algo extraño. ¿Sabes verdad, secreto? Creo que hay un fantasma viviendo en mi closet. Hay varios tipos de fantasmas. Unos amistosos, otros hostiles. Unos que necesitan ayuda y otros que no se han dado cuenta de que han muerto. ¿Estamos juntos en eso? ¿Es que opciones? Compra, tienda. ¿Tienes algo aquí pendiente? Y yo, yo te puedo ayudar. ¿A quién? Pero eso eres tú, Nicolai. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!